Nosotros llamamos revitalización urbana a un conjunto de proyectos, pero el proyecto principal que es la revitalización del eje urbano, que va a lo largo de parte del recorrido de la línea 1 del metro, o sea, de España, Justo Resumen, Avenida Ecuador y Peatonal, y es un proyecto que se contrató por 89 millones de dólares, más el costo de las compensaciones que se tengan que hacer a lo largo del proyecto, que eso podría llegar a unos 10 millones más. Bueno, yo creo que lo primero es que el proyecto significa romper un poco los paradigmas con los que esta ciudad ha crecido tradicionalmente. Aquí siempre hablamos de que la gente no camina. Yo ahora mismo estoy viendo las aceras, mira cuánta gente está caminando, hay más gente caminando que carros pasando. Entonces, realmente los estudios que nosotros hicimos reflejan que hoy en día a la vía España, por ejemplo, llegan más personas en metro y en bus que las que llegan en carro particular. Sin embargo, el carro particular tenía monopolizado el espacio. Y por eso es que el cambio de paradigma que estamos planteando es darle un espacio adecuado justo a los peatones, que son, a pesar de todos los prejuicios que hay por ahí, son la mayoría hoy en día. Estábamos acostumbrados a que las construcciones se hacían pensando en el carro. Este proyecto se está haciendo pensando en la persona, en el peatón. Desde esa perspectiva, los cruces peatonales en Avenida de Ecuador van a hacer cruces peatonales en donde el peatón va a caminar al mismo nivel de la acera. Es el carro el que va a tener que, por decirlo así, invadir el espacio de cruces del peatón. Porque estos pasos a nivel, lo que van a hacer es que los carros reduzcan la velocidad cuando van a llegar a un paso peatonal porque haya el resalto. Y que los peatones puedan cruzar con más tranquilidad, incluyendo aquellos que tienen una discapacidad que puede ir en silla de ruedas. Actualmente, la persona que va a una silla de ruedas, que va a una acera, tiene que bajar una rampa, entrar a la calle, invadir el espacio del carro y cuando llega a la otra acera, subir una rampa. Con estos proyectos, el que va a una silla de ruedas siempre va a ir al mismo nivel. Podrá cruzar sin tener que bajar y subir rampas. Aquí va a ser distinto. En vez del peatón invadir el espacio del carro, es el carro que va a invadir el espacio del peatón. Simplemente resaltar nuevamente que el proyecto de revitalización urbana es mucho más que aceras. Un proyecto que incluye soterramiento de cables, mejora de drenajes pluviales, recuperación de servidumbre, mejora de espacios públicos, como los tres parques. El parque Porra, que ya se recibió terminado en diciembre del año pasado. La plaza 5 de mayo, el parque Santa Ana, todo lo que es una nueva iluminación en el área. Yo creo que es importante resaltar aquí la iluminación que nosotros hemos tenido tradicionalmente. El poste con una luminaria mirando a la calle, nuevamente. El carro por encima de todos los demás. El peatón no existía. No había luminaria mirando hacia la acera. Solo hacia la calle, donde van los carros. Entonces, la nueva iluminación de la ciudad que inicia en esta área son postes con luminarias. Una mirando a la calle, otra mirando a la acera, porque el peatón importa también. Son luminarias LED, aunque también son de un consumo mucho más responsable con el ambiente. Y, por otro lado, mobiliario urbano, nueva arborización y más arborización. Porque, por supuesto, que la gente no va a caminar en la Vía España si no encuentra un ambiente agradable para caminar. Y los árboles, en ese sentido, hacen mucha diferencia. Y ahí resaltar que lo que la gente ve hoy en día en la Vía España no es todavía el resultado final del proyecto. Solamente están viendo la parte del adoquín. Pero hay un trabajo soterrado que se está haciendo, que no se ve todavía, pero que se va a ver. Hay árboles que se van a plantar, luminarias que se van a poner, mobiliario urbano que se va a colocar. Donde, al final, caminar por esta área va a ser una experiencia agradable para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!